¿Qué es la celebración de la fiesta? El predio donde se hace es un predio muy lindo, está muy bien organizado, van a haber más de 80 stands vinculados al gastronómico, pero también está como decía Adrián, está todo lo vinculado al agro productivo, está lo vinculado a lo artístico, a lo cultural, etc. Así que ese es el sentido, así que el pedido es que promocionemos esta fiesta en orden a ser una fiesta de la familia, en orden a que estamos acentuando la identidad de la zona, en orden a que estamos promocionando una de las zonas más lindas de San Juan, como es el Mediano de Oro. Seguramente va a salir todo bien, todos los años se organiza, hay seguridad, hay estacionamiento interno, hay artistas, hay todo lo que se vende ahí en términos de chacinado, bueno, tiene control de calidad, se trabaja con programatología de la provincia, todo bien, digamos, así que los invitamos a todos y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo, y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo, como doce estrellas, brillan con la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna, y allá la hay en mis sueños, es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu sueño, pronto iré a buscar y temita leñita de mi querer.